El 6 de octubre cuando yo me hice cargo de la zona, nosotros teníamos un incremento del 25% de delitos. Una situación que implicó mucho compromiso y un reto para que en tres meses nosotros logramos reducir esos delitos y empezar en el mes de enero ya con una reducción del delito para de ahí fortalecer cada uno de los territorios y disminuir los delitos que se iban presentando de mayor connotación en los respectivos sectores. Se hizo un trabajo muy fuerte con todos los comandantes de distrito, con los policías, un cambio de estrategias totalmente, más un trabajo hacia la comunidad, con la comunidad y en territorio focalizando cada espacio y cada territorio que requería esta atención. Estos tres meses nos llevó a nosotros para que en el mes de diciembre terminemos e iniciemos el año 2016 con un decremento ya del menos 3%. Es decir, habíamos hecho una reducción de casi el 28% desde que nos hicimos cargo en los tres meses. Cumplimos la meta de homicidios que estaba en riesgo, la cumplimos. Hoy por hoy la zona 8 tiene una reducción del 17% a la fecha y 1.900 delitos menos que el año anterior. Todo nuestro cuadro de mando integral está trabajando de manera efectiva, se rompió la línea de tendencia a la alza y hoy está en disminución esta línea de tendencia, está siendo más sostenida por cada uno de los territorios. Tenemos una reducción del 32% en el distrito 9 de octubre y del 23% en el distrito modelo en lo que tiene que ver robar personas y por ende todos los otros delitos progresivamente van teniendo sus reducciones, convirtiéndolos ya en distintos ejemplos de trabajo, de intervención operativa. Gracias.